Toda la sal, todas las hojas, todo bebido Y toda mi vida, tu solo deseo vivirá contigo Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que hicimos Todo el camino, todo el deseo de andarme contigo Con tu amor siento calma, gracias a la orilla del río Tu calor se me agarra y me llena hacia el alma de luz Y me sigue, con todo siento ganas Y en los cinco sentidos Tú me llevas tan lejos que a temas recuerdo de dónde venimos Muy buenas noches a todos Muchísimas felicidades, la cadena de aire Con la tierra, en sus raíces A ver qué dices tú A ver cómo se baila El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el haz de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me encuentra Que tu destino cae a mi puerta Cuando un enemigo tiene a mi desesperar Tenga de tu piel me ha dicho La alfombra viene alrededor Acabará de solver la despanía Yo soy el haz de los corazones Y yo soy el haz de los corazones Y yo soy la guerra Que tu destino cae a mi desesperación El talismán de tu piel me ha dicho Y yo soy el haz de los corazones No dice el corazón, me pudo tu piel En el tal es donde tu piel lo grite En el tal es donde tu piel lo grite Nada que a mí te escucha Lo lento tu mirada Lo lento tu mirada Vamos hablando esta altura En la puerta de los cielos de calor En la puerta de los cielos de calor Sigo el camino del portero Sigo aquí la mano hasta la luz Con tu vida con rey Ya te sé que no dejar El fuego al lento me hace cerdo Me lleno de vacía Fue lento, mi voz no está Fue lento, mi voz no está Se quedan por debajo de mi lado No me ha dejado por mi boca Fue lento, fue lento Fue lento Fue lento, fue lento A ver cómo se canta aquí Y se van a Fue lento, mi voz no está Fue lento, mi voz no está Me llena, se vacía, se me desvarda Fue lento, mi voz no está Se quedan por debajo de la ruta Y más cerca, se me desvarda Fue lento, mi voz no está Señoras y señores Falta cantar ese Fue lento, mi voz no está Fue lento, mi voz no está Tercer cumpleaños, fe Muchísimas gracias Gracias, hasta siempre Gracias, guapos